¿Qué es el ejercicio isotónico o dinámico? Otro concepto importante a tener en cuenta es que el ejercicio se puede dividir en dos. Tenemos ejercicio isotónico o dinámico, por ejemplo nadar, correr, ciclismo, y el ejercicio isométrico, es decir, ejercicio de potencia, como por ejemplo levantamiento de pesas o el sprint, que es una carrera corta de una alta intensidad. Veremos que las adaptaciones que ocurren a nivel del músculo esquelético se pueden dar o se caracterizan por fibras musculares esqueléticas, en el caso del ejercicio dinámico, de fibras musculares esqueléticas rojas, también llamadas lentas, debido a que tienen una velocidad de contracción más lenta y además tienen poca reserva de glucógeno, tienen abundantes mitocondrias, justamente y además una gran presencia de mioglobina, como pueden ver en la figura, es decir, tenemos más cantidad de fibras rojas y esto es debido a que realizan un metabolismo aerobio. Y por otro lado, el ejercicio de potencia se caracteriza a su músculo esquelético por la presencia de fibras blancas, que son más rápidas, y estas se acompañan de un aumento del glucógeno, también tienen escasas mitocondrias y tienen la ausencia de mioglobina, es decir, por eso son blancas. Como pueden ver en la figura, la proporción de fibras blancas en relación a la de rojas es mayor en el ejercicio isotónico. Bueno, y por último, les comento acerca de los cambios a largo plazo, del ejercicio crónico, o es decir, un entrenamiento físico, como por ejemplo las adaptaciones que ocurren a nivel del corazón, el corazón a través de un aumento de la actividad simpática, de hormonas y de factores de crecimiento, produce o se desarrolla una hipertrofia cardíaca fisiológica, es decir, este aumento de la sobrecarga hemodinámica que ocurre en el corazón con el paso del tiempo, lo remodela de alguna manera, de modo que se hipertrofia, es decir, aumenta la masa de ventrículo izquierdo, y esta hipertrofia es una respuesta adaptativa debido a que aumenta la masa del corazón, pero también se acompaña de un mantenimiento de la función o aún aumenta esa función cardíaca y tenemos ausencia de fibrosis, de muerte celular y de insuficiencia cardíaca. Y otros beneficios también del ejercicio son múltiples, como por ejemplo el control del peso corporal, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, control de la leucemia, sobre todo a nivel de la diabetes tipo 2, mejora de la salud mental y del estado de ánimo, fortalecer los huesos y músculos, también reducir el riesgo de desarrollar cáncer, de algunos cánceres en particular, etc. Si quieren pueden buscar la información complementaria en el link que les dejo. Gracias por su atención y espero que esta información les sea útil y les dejo la bibliografía sugerida para que puedan consultar y ampliar el tema de fisiología del ejercicio. Muchas gracias. 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 Gracias.